En TikTok lo comentábamos el día de ayer, que Globito ha sido señalado o criticado por traer un show con botargas muy similares a la Burrita Burrona y la Fiona Buchona. Bueno, pues esta situación sigue dando de qué hablar en redes sociales, Instagram y TikTok. Les doy un poco de contexto, le pusieron Checho Mosqueado. Sobre todo de que, bueno, yo le pregunto a Globito, ¿qué onda con las botargas? Como que no les dio de comer, con otra buen relleno. Pero acuérdate que Dios nos dijo que esas botargas no son de él. Eso es lo que dice él. Botargas fit. Pues resulta que la familia Globito ya lo defendió, lo defienden de la siguiente manera y se sacuden, dice que las botargas no eran de él. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Qué tanto que se dice, pero a ver, hay que aclarar que esos personajes y esas botargas ya estaban en el evento, no son de nosotros. Son imitación, ¿verdad? Por ejemplo, Tatiana sabe que hay alguien que la imita a ella y Tatiana la apoya. Claro, porque así es, así se debe de hacer, apoyar el talento. ¿Usted qué piensa acerca de la burrita burrona? No, es que esas ya estaban en el evento, la verdad, y hay una diferencia entre una copia y pues una imitación, y la gente debe de saber eso. Claro, por ejemplo, Yuri, Yuri, cuando viene aquí a Monterrey, sabe que la imitan aquí porque la quieren, porque la quieren. ¿Y usted qué opina? Así es, no deben de hacer eso porque puede haber demandas. Y por eso queremos saludarlas personalmente, pero a las originales, la burrita burrona y la Fiona. ¡Ándale! Me asusté, tío, pensé que se iba a salir de la pantalla. Como Grecia, es verdad, les echaron agua. Oye, no conocía para empezar a toda su familia, mucho, mucho, todos con las pelucas. Ya la queremos en el show. Ya la queremos en el show, aparte con la ropita igual a la del... Oye, no, yo sí voy a decir algo porque yo ayer lo defendí. ¿Qué pasó? O sea, yo dije, seguramente no eran de las gotargas, pero cuando veo a toda la familia y veo al otro miembro de la familia con la ropa que trae globito aquí al programa, entonces digo, a la mejor ciudad. No, pero como son familias, se prestan la ropa. Bueno, tienen razón. Acabo de recibir una llamada de los involucrados afectados en la piratería. Vamos a tener entrevista. ¿Cómo? Esta historia continuará.